Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Ahora me ha tocado a mí, ahora me ha tocado a mí, porque antes tú empezaste, y el tema que me planteaste, fácil te lo respondí. Quiero que me diga aquí, al son de la mejorana, si tienes mente liviana y sabes improvisar, me debes de contestar, te crees provienen las ganas. ¡Suscríbete al canal! 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 Usted tiene su teoría, usted tiene su teoría, se es más yo se la respeto, yo soy un cantor concreto que también tengo las mías. Y con gusto le diría al son de la mejorada, de la noche a la mañana, basándome en mis honores, aún no saben ni los doctores de adónde vienen las canas. Yo sé que cantas bonito, yo sé que cantas bonito, prudencio no seas tan flojo, búscate amargo rojo, pa' que te ayude un poquito. Yo improviso al infinito, en mi patria soberana, tengo una mente liviana, aquí donde estoy parado, pero no me has contestado, de que proviene en las canas. No, ya, ya, que guitarra. No, no, no. ¡Es lo bueno! ¿Pa' qué quiero aparco rojo? ¿Pa' qué quiero aparco rojo? Si soy prudencio, un cholo Que siempre me paro solo Y aquí en cualquier resto Oiga, Tano, vele el ojo Oiga, Tano, vele el ojo Si tienes mente liviana Vas a comprobar mañana Tráeme los libros escritos Con todos los requisitos De que provienen las ganas No, no, no Yo me voy, me voy Mañana No, 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 no ahora ahora que estemos los dos, ahora que estemos los dos, aquí con pueblos modales de iniciar los animales le salen ganas o no ahora te pregunto yo, al son de la mejorana, si tienes mente liviana, no quiero que te moleste tan solo que me contestes de que proviene en las canas ay, hombre guitarra de la montaña yo conozco a un señor Tano yo conozco a un señor que pasa de los sesenta y puede darse de cuenta de que negro es el color el Perú es encantador de la noche a la mañana usando frases livianas porque duda no me cabe yo creo que tampoco sabe de adonde vienen las ganas de la noche a la mañana yo me voy, me voy, mañana preocúpalo como vas preocúpalo como vas que se dice mientras tanto no solo el cabello blanco nos representa vejez y explico con altivez al son de mi mejorana yo con mi mente liviana por no quedarme en silencio y no me ha dicho prudencio de que provienen las ganas no me ha dicho prudencio y 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 no me ha dicho prudencio Oh, 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 oh , no, 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 oh, 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 oh , coge los ojos de la guitarra que yo soy de la montaña. No es la preocupación, no es la preocupación Tampoco es el mal comer, esto yo lo puedo ver según mi imaginación Tengo la sana intención de cruzar de frases sana Que de mi mente temprana poco a poco van saliendo Porque tú le estás diciendo donde provienen las caras Esta historia es muy bella, esta historia es muy bella Pero tienes que estudiarla, si sabes sobrellevarla Te entenderás más con ella Para mí es una doncella quien ofrende las agendas Dile a alguien que te venda un libro para estudiar Y así podríamos charlar de esta preciosa leyenda La mujer bonita, lástima y que no me quiera Espera que te responda Espera que te responda Como un trovador muy fiel Tú sabes bien que el papel aguanta lo que le ponga Esta historia es muy honda Según mi imaginación Yo no doy la explicación Yo no la sé de antemano Pero es que yo creo que Tano ve mucha televisión No la sé de antemano La, 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 la. Previo, pregunto, ¿por qué? Previo, pregunto, ¿por qué? Aquí donde estoy parado, Prude no me ha contestado el tema que le planteé. Soy hombre de buena fe de mi tierra interiorana, me gusta la mejorana. Por no quedarme en silencio, debe investigar prudencio de que provienen las panas. Ya, 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 guitarra. Ya, ya. Ya llegando el año nuevo. A ver si Dios quiere y nos dejan descansar unos días. Hoy está nos vismos. Música Guitarra de la montaña, coge luz suave en mi vida Música Una cosa le diré, una cosa le diré Que existen muchos inventos, cualquiera se inventa un cuento Y el ignorante los cree Música Si tanto libro usted lee, si tanto libro usted lee De la noche a la mañana, le explican en frasesana Algo que ya se han inventado Pero usted no ha comprobado de que provienen las canas Música 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 Música